Nostalgia Si tus chases agradables En mis sueños son tan reales Que no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés Y este es el grupo Linda, cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido Y dormir no puedo más Si tus chases agradables En mis sueños son tan reales Que no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés Te daré felicidad Y no te arrepentirás Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés Te daré felicidad Y no te arrepentirás Te daré felicidad Te daré felicidad Y no te arrepentirás Y no te arrepentirás Te daré felicidad